hola bienvenido a tu canal que tal como están todas mis silvanas y silvanos hoy les traigo aquí un videito con diferentes office bonitos en tendencia y a la moda pantalones con blusitas sencillas con las cuales nosotros las podemos ocupar con diversidad de luz espero te gusten chicas y chicos están muy bonitos estos atuendos para tu hija para tu esposa en fin para todas las edades están muy lindas ya que el pantalón es algo que siempre está en los clósetes de cualquier chica sofisticada así de que vamos escogiendo un modelito de estos yo acá nada más te doy ideas como de ponernos una blusa de estas o un pantalón como lo vamos a combinar con mucho estilo la verdad porque las modelos están muy lindas y muy este decente vestidas bonitas y con mucha elegancia para qué evento vamos a ocupar estas ropas hay eventos en los cuales nos permiten usar esta clase de vestimenta y es para eso es que vamos a ocupar estos hermosos office la verdad están geniales alguna pregunta que muchos me hacen los pueden usar las gorditas claro que sí los pueden usar las gorditas siempre y cuando si la blusita es de tirante les puedes poner una chamarra o un jack para que quede bonita o si no usa una blusita de manga pero el pantalón te lo puedes poner así de que arma tu office para el 2020 que ya estamos terminando está muy bonito en tendencia y muy a la moda espero te guste y lo puedas compartir ya que ya somos mil 800 y algo creo que somos en este canal y gracias a ustedes así de que bendiciones y nos vemos en el siguiente vídeo la verdad está genial este vestido tiene diversidad como pantalones blusas y mucho estilo acuérdense sólo son tics de bellezas y sólo son ideas cómo ponerme cómo combinar esos colores muy lindos así de que atrévete a usarlos están geniales y compártelo porque a veces nos llenamos en el closet de ropa de que a veces no hallamos cómo ponerla es por ello de que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando compramos una prenda cómo la vamos a poner qué es lo que nos hace falta qué color es el que nos va a combinar con la prenda que ya tenemos para hacer un reciclaje y podamos hacer un office nuevo este cuando les digo hacemos un office nuevo es de que le cambiamos la camisa de este pantalón a esta o le compramos algún accesorio para que se vea súper diferente y lo puedan usar si son amantes de las minifaldas las chicas pueden optar esta clase de minifalda está preciosa y está muy en moda si te gustan los diseños en las blusas también puedes optar por estos diseños a las personas que les gusta hacer así estas blusas están geniales con las cuales ustedes las pueden mandar a hacer no hay necesidad que las anden buscando en diversos lugares puesto de que hay lugares donde solo las estampan si eres chica que te gusta esta clase de blusita póntela y si eres gordita te las puedes poner pero con un jack esta blusa está linda son florales muy a la moda para esta primavera verano lindas la verdad comparte las todas son fáciles de hacer o de mandar a hacer si no la encuentra si tú la quieres la puedes mandar a hacer está muy genial y muy a la moda suscríbete todo es gratis bendiciones y yo te invito al canal de silvia gómez tiene ya varios vídeos con los cuales son de moda es un canal un poquito grande pero éste con mucho estilo consejos en cada vídeo vídeo todos los días en este canal y también aquí en el tic de silvana hay vídeos pero cada semana o cada dos semanas puesto de que que no 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 ¡Suscríbete!